Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez yo por aquí, trayéndoles cosas novedosas. Y en esta ocasión les traigo una nueva línea de Kerastase que se llama Blood Absolute. Es una línea perfecta para todos sus cabellos rubios, para eliminar el óxido que dan todas estas decoloraciones con el periodo de envejecimiento. Con esta tecnología, con ácido hialurónico, lo que hace es hacer un relleno capilar completo y le devuelve la tonalidad al cabello sin hacer color. Así que lo dejo aquí con Fabián, que nos va a hacer el proceso completo y yo sé que les va a pasar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Sarmiento, soy técnico capilar de Mauricio Leal. Hoy quiero enseñarles y mostrarles el nuevo tratamiento o nuevo ritual de Kerastase que se llama Blood Absolute. Hoy con nuestra clienta queremos enseñarles el tratamiento que va dirigido para cabellos rubios. ¿Qué es lo que nos promete este ritual? Este ritual nos quita la porosidad del cabello, nos va a rejuvenecer la hebra capilar porque es a base de ácido hialurónico y también nos va a aportar hidratación, brillo, suavidad y sobre todo nos va a quitar la oxidación del color. Este tratamiento nos va a ayudar a recuperar la fibra capilar porque tiene ácido hialurónico, el cual quita la porosidad de las puntas o cabello muy sensibilizado y lo que más aporta es un rejuvenecimiento al color que ya está oxidado. El ácido hialurónico lo que hace en el cabello es restaurar la cutícula, rellena fisuras en la fibra capilar, previene futuros daños que se hayan logrado con la decoloración. Y también tenemos un ingrediente especial que es la flor A-Waze, que es un antioxidante que suaviza, protege la fibra capilar ante cualquier daño que se maneje por coloración o por medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!